Bienvenidos, revisemos el tema de etapa de la vejez y sus problemas psicosociales. En esta etapa empieza ya lo que es el envejecimiento, que es un conjunto de modificaciones inevitables producidas por un organismo con el paso del tiempo y que finalmente conducen a la muerte. Estas modificaciones varían considerablemente según las distintas especies de un organismo a otro. Es decir, el proceso de envejecimiento va a tardar o va a acelerarse dependiendo del organismo de las personas. En el momento actual existen numerosas teorías que pretenden explicar el por qué este proceso de envejecimiento. Todas ellas tienen una cierta justificación, pero ninguna es lo suficientemente unitaria para proporcionar por sí misma una explicación suficiente y satisfactoria. Sin embargo, vamos a revisar algunas de estas teorías del envejecimiento, así como la teoría psicológica del desarrollo, las teorías psicosociales de desvinculación, en donde el envejecimiento normal se acompaña por un distanciamiento recíproca entre las personas que envejecen y los miembros del sistema social al cual pertenecen. Las teorías psicológicas, dentro de lo que es las teorías de la actividad, en donde empieza ya un envejecimiento más saludable, cuanto más activa se mantenga la gente anciana, podrá envejecer de manera más satisfactoria. Es por ello que es importante en los ancianos trabajar lo que es el deporte en ellos. En las teorías psicosociales, la subcultura, en donde las personas viejas sustentan ya rasgos característicos de un grupo aislado, en donde ya empiezan a perder todo lo que son sus relaciones sociales. En la teoría de la continuidad, a pesar de los cambios que se experimentan, las personas mayores muestran una consistencia a través del tiempo en el perfil de sus actividades. Es decir, pueden seguir realizando las mismas actividades, aunque no con la misma eficiencia de antes. En las teorías psicosociales, la modernización destaca la situación actual de una persona vieja o de una persona mayor caracterizado o relegado socialmente de manera considerable por toda la tecnología, por todo el uso y abuso de la tecnología que actualmente existe. En cuanto a las teorías psicológicas de la continuidad, bueno, es el deseo de continuar, le impulsa la preparación a cambiar, el deseo a esa continuidad como meta para la adaptación, en donde tengan que enfrentar el cambio con la preservación de sus vidas. Es decir, llevar un envejecimiento, una vida saludable para que su envejecimiento sea más satisfactorio. Y bueno, en lo que respecta a la modernización, todo el proceso en el campo de la prevención y de salud que aumenta la esperanza de vida de la población, lo que repercute en el mayor incremento de los adultos mayores y por consecuencias de sus necesidades sociales y de salud. La personalidad, la cognición social y la espiritualidad que empieza a repercutir ya en esta etapa, en donde se experimenta la lucha por la integridad frente a la desesperación de las personas, en donde se trata de entender su vida en función al futuro de la familia y la comunidad. Es decir, ellos comprenden que seguirán viviendo a través de sus hijos o a través de sus nietos, en donde dejan un legado de vida para cada uno. Implica el amor al yo humano, la aceptación de la vida que se ha llevado. Un tema recurrente para los adultos mayores es el bienestar, que este depende de múltiples factores. Una de ellas son las enfermedades crónicas, el estado civil, el trabajo social y el estrés, que son preocupaciones que generalmente están en el desarrollo de los ancianos. El bienestar subjetivo es una evaluación positiva de la evaluación relacionada con los sentimientos positivos de los ancianos. Uno de los aspectos que toma fuerza en esta etapa es la espiritualidad o la religiosidad de los ancianos, en donde existe ya un mayor apego a Dios por el bienestar mismo de ellos, por las enfermedades que pueden existir, por el estilo de vida que deben llevar, la preocupación de quién nos va a cuidar, entonces estos adultos mayores buscan un apoyo espiritual en donde expresan toda su fe y donde se volca toda su fe hacia Dios. La jubilación también es un aspecto importante en este tema, pues existen algunas fases de una adaptación. ¿Qué pasa a partir de la jubilación? Entre las personas, muchas de las personas sienten como un abandono de su casa por toda la vida que han llevado, por todo lo que han entregado a la sociedad, por todo lo que han entregado a las empresas, a sus nietos, a sus familias. Y en cuanto a la jubilación, la jubilación es por decreto, es una actitud gerontofóbica y porque en muchas ocasiones se decide por los sanciones. ¿Cuáles son las consecuencias, los sentimientos y las emociones después de la jubilación o durante el proceso de jubilación? Existe ya inseguridad, incertidumbre, miedo, angustia, existe una falta de energía, un sentimiento de soledad, pero la jubilación también tiene consecuencias positivas. De entre ellas, bueno, he rescatado dos. Una de ellas, considero que es importante disponer de más tiempo libre para las actividades recreativas, culturales, lúdicas, con los nietos, con los hijos, es decir, tienen mayor tiempo en el cual pueden disponer de ellos. Más relación con la pareja, con la familia y con otros componentes anexos como los amigos. En parte, la buena vejez dependerá de la actitud ante estos acontecimientos y la percepción que tenga de los mismos, es decir, un anciano feliz que ha tenido una buena vejez, que ha tenido un muy buen estilo de vida, va a ser un anciano feliz. En cuanto a las relaciones sociales en la tercera edad, estas relaciones personales, especialmente con los miembros de la familia, continúan siendo importantes. Viene aquí también yo que ya la que son las figuras de los hermanos, los lazos afectivos más largos que tienden a su vida. La familia es la fuente primaria de apoyo emocional en este momento y en esta etapa. Es por ello que se dice que los ancianos es una etapa en donde necesitan más de su familia, más del apoyo y del cuidado de ellos. El divorcio no es un tema común entre las personas de esta edad. Los viudos ancianos tienen más posibilidades de casarse que las mujeres en esta misma condición. Y la amistad es un aspecto importante para los ancianos, pues existe un disfruto inmediato para la intimidad y para apoyar los propios problemas que conlleva esta edad. Agradezco su atención.